Kevin Castañeda, nuevo refuerzo del Club Tijuana. ¿Cómo te sientes de llegar a este equipo de Tijuana? Bueno, después de haber sido canterano tanto tiempo en el Toluca, ¿cómo te sientes de llegar al equipo de Cholos? No, estoy muy feliz por que me den esta oportunidad. Quiero que este equipo tenga mi mejor versión. Sé que en los anteriores torneos no tuve ahí el mejor rendimiento, pero estoy con mucha ilusión y con mucha sed de revancha que voy a hacer las cosas muy bien en este equipo. ¿Cómo tomar este desafío llegando a uno de los refuerzos jóvenes del club y buscar un lugar en ese día a día en los entrenamientos? ¿Cómo afrontas este desafío? Así como tú lo dices, es día a día. Trabajo esperando a ver qué me dice el profesor, para ver qué movimientos, cuál es el trabajo que él necesita de mí. Nada, súper contento con este nuevo reto y quiero que tengan mi mejor versión de mí, como lo dije anteriormente. Gracias. Nada. ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien? Ya le mandé todo al doctor, no vale, tenemos que mandar esto. Listo. Gracias por ver el video.